Dos días después del lanzamiento y con el recuerdo aún muy presente del espectacular primer vuelo de Starship, es el momento de analizar todo el impacto que ha producido este primer vuelo, ya que como veremos a continuación, la zona del área de lanzamiento parece una zona de guerra. Quédate y te vamos a mostrar imágenes que no habías visto hasta ahora del lanzamiento del cohete más poderoso de la historia. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Lo que acabaría provocando que no tuviera empuje suficiente para mantenerse estable y no poder desacoplarse de la SN24. Pero, ¿por qué fallaron los motores? Como ya vimos en el vídeo anterior analizando todos los detalles de este épico lanzamiento, nada más iniciarse la emisión de todos los motores, varios trozos de la plataforma de lanzamiento volaron por los aires. Puede ser que estos escombros provocaran daños estructurales críticos tanto a los motores como a otros sistemas del cohete. Pero no hemos sido conscientes del destrozo de la plataforma hasta el día de ayer, cuando los fotógrafos y medios gráficos pudieron acceder a la plataforma. El suelo de la plataforma presenta un cráter enorme con los cimientos al aire. El hormigón del suelo salió volando a centinares de metros de distancia, destruyendo todo a su paso, como en el vídeo que ya vimos en el que varios escombros destruyen un coche aparcado cerca de la zona de lanzamiento. Este es el tamaño de los escombros que salieron volando y así quedó el coche tras sufrir una lluvia de hormigón. Pero no solo el pad de lanzamiento quedó gravemente dañado. Varias zonas de la Starbase, como los depósitos de propelente y oxígeno líquido, quedaron dañados. Las fotos no dejan lugar a dudas del caos que se debió vivir segundos después de T-0. Todo esto nos hace llegar a la siguiente reflexión. ¿Contaba con esto el equipo de SpaceX? Pues sí y no, ya que como confirmó el propio Elon Musk en Twitter, tenían pensado un sistema de deflector de llamas basado en acero y refrigerado por agua, pero que finalmente no llegaron a instalar por falta de tiempo y que confiaban que con la estructura actual y la potencia de los motores era suficiente. Esta valoración errónea de la potencia de los motores, cita el propio Elon Musk, se produjo porque en la prueba de encendido estático de hace unos meses, los motores solamente estaban al 50% de su potencia y no valoraron correctamente los riesgos de tenerlos funcionando al 100%. Pero no todo son malas noticias, ya que aunque los daños parecen numerosos, el CEO de SpaceX confía en que todo está arreglado y listo en uno o dos meses. Ojo con estas fechas porque el bueno de Elon Musk siempre se pasa optimista y posiblemente no se cumpla ya que múltiples fuentes apuntan como a finales de verano la fecha exacta para realizar otra prueba de la Starship. En definitiva, ha sido una prueba que ha arrojado datos muy valiosos al equipo de SpaceX y que ha demostrado la potencia indomable de este cohete. Veremos si en el próximo intento la plataforma está lista, todos los motores se encienden y la Starship es capaz de llegar a órbita para completar todos los objetivos de la misión. Se vienen meses muy interesantes, ¿no creéis? Y en Maseade te vamos a mantener actualizado con todas las informaciones del desarrollo de esta joya de la ingeniería, fruto del esfuerzo colectivo de un grupo de hombres y mujeres con un objetivo en común, llegar a Marte. Gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte nada a partir de ahora. Nos vemos dentro de poco en Marte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!